Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Indeciso Eduardo Fentanes en cuanto a la alineación de Santos contra Mazatlán. A falta de un par de días para recibir a los cañoneros del Mazatlán FC, Eduardo Fentanes todavía no tiene clara su alineación titular en lo que será el duelo final de la campaña regular. Y es que el técnico de Santos Laguna está indeciso en cuanto a la continuidad de Ronaldo Prieto en la saga central tras el retorno a las canchas del zaguero ecuatoriano Félix Torres, recuperado de su lesión muscular. Entre el día viernes y el sábado tomaremos la decisión. Recién entrenamos y posterior a esta conferencia nos juntaremos a ver el video del entrenamiento, además de tener los detalles del rival en turno y con base en eso tomaremos las decisiones, dijo el estratega Albiverde. Agregó que no es una decisión que esté tomada en este momento, ya que todavía no la resuelven. La realidad es que Ronaldo Prieto nos ha ayudado mucho en la posición de defensa central, tenemos una posibilidad más con él. Tendremos que tomar la decisión, ahora que Hugo Rodríguez y Félix Torres están elegibles. El timonel de los guerreros también deshoja a la margarita, en alinear o no al volante ofensivo Juan Brunetta, que acumula cuatro tarjetas amarillas en el Apertura 2022. En caso de ser amonestado el domingo frente a los sinaloenses, el pampero no podría estar en la ida de cuartos de final de la liguilla o en su defecto, en el choque único del repechaje. El que tenga actividad o no es una decisión que surge y que tendremos que tomarla como cuerpo técnico, velando por lo que le convenga al equipo, con la mira puesta en resolver los próximos partidos. Estamos trabajando con todos y esa decisión la tomaremos conforme se acerque el partido, sentenció. A pesar de que el brasileño Mateus Doria y el también ecuatoriano Ayrton Preciado ya entrenan con el equipo, Fentanes no los tomará en cuenta para el choque ante los mazatlecos, ya que han estado bastante tiempo alejados de las canchas. Doria y Ayrton están ya en su etapa final, que es cuando ya dejan de trabajar solo con el área de ciencias aplicadas al deporte e inician con actividades combinadas. Hay que transitar para que estén al nivel de los demás. El técnico Santista agregó que la realidad es que van avanzando, aunque los tiempos en esta etapa no son tan claros, porque pueden ser antes o después de lo planeado. Cuando estén al nivel de resolver una competencia oficial los tomaremos en cuenta. Del volante duranguense Jair González, lesionado del tobillo semanas atrás en Tijuana, dijo que está mucho más incorporado, anterior al partido frente a Juárez ya trabajó de manera normal. Está en la posibilidad de ser elegible para enfrentar a Mazatlán. Precisamente del choque ante los cañoneros, dejó en claro que buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a 33 en la campaña, por lo que quieren llegar a esa cifra. Sabemos que el rival puede venir a este partido ya eliminado o con las posibilidades abiertas. La liguilla se juega a tope, entonces este partido lo tenemos que afrontar con la misma seriedad. Es muy importante, porque no es lo mismo tener 30 que 33 puntos. Después ya veremos qué es lo que viene, concluyó Fentanes entrenador albiverde.